El señor Witten recuerda que su padre lo inspiró a recolectar y clasificar insectos desde que tenía 6 años de edad. Hoy, 65 años después, Richard Witten dona a la universidad parte de su colección de artrópodos con la única condición, de que no sea archivada, sino mostrada a todos. Hoy, la sala multiusos de la Escuela de Estudios Generales es testigo del cumplimiento de esa promesa, pues hasta el 22 de noviembre la colección estará en exhibición de lunes a viernes de 8 a 12 mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Escorpiones, escarabajos y mariposas de lugares como Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Brasil y, por supuesto, Costa Rica, se exhiben juntos en un solo lugar. Tarántulas del tamaño de una mano y otros insectos interesantes podrá ver en la colección Witten, que está aquí en la Universidad de Costa Rica. Gigantes y extraños, así son algunos de los nuevos inquilinos de la U. Ellos ya eligieron sus insectos favoritos. Que son muy chivas. Están muy buenos, sí. ¿Y cuál fue a vos el insecto que más te gustó? Las tarántulas y el cien pies y el escorpión. ¿Y a vos cuál fue el que más te gustó? La tarántula, el escorpión y las mariposas. Yo creo que uno de mis favoritos es la tarántula gigante de Madagroso, Brasil, Theropoza la Blondie, que es una tarántula gigante. En realidad, no son peligrosos. Las personas locales incluso coman. Acérquese a esta exhibición y elija su insecto favorito, usted también. La tarántula gigante. La tarántula gigante. Gracias.